Vamos a quedaros hablando de historias, ¿de acuerdo? Voy a poner una serie de canciones y voy a narrar una historia. Y vosotros vais a ser las actrices de esta historia, de esta aventura que vamos a vivir. Pero no vais a poder hablar. Simplemente vais a intentar significar lo que yo vaya contando. Contando una historia, y con que me vaya contando una historia, vosotros vais a tener que actuar acorde a lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, si digo, os he dado un grupo de 15 niñas que van andando por el bosque. Cuando os levantáis os podéis andar por el bosque. Para meternos un poco en la historia, algunas canciones van a sonar a la historia, ¿de acuerdo? Vale, ahora paramos de pie, y os ponéis todas ahí en esta puerta de ahí. Os pongo primero la situación, ¿vale? Y luego ya, empezamos a contar la historia. Contar las situaciones. Ahora mismo vosotros sois las elegidas de una expedición para averiguar, descubrir, investigar un nuevo planeta que hemos encontrado. ¿Cuáles son las notas? Y vamos a viajar a ese planeta para averiguar si se puede vivir allí. Y no vais a imaginar que esto es nuestra nave. Estos son los asientos de la nave. Así que, nos empezamos a preparar para, cogemos la chaqueta, cogemos todo lo que necesitamos para ir a la nave, y nos sentamos en los asientos. Nos sentamos, que aquí comienza nuestra aventura. Nos ponemos los cinturones, por favor, abróchense los cinturones. Sujétese fuerte porque es un despede con mucho movimiento, vale. Así que, iniciamos la puerta atrás y en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, despeda la nave. Ahí está, a ver, a ver, a ver, no hay prisa para poder salir de la propiedad. Y llegamos al espacio. Nada, ya he hecho un viaje más que al pastor. Ya estamos fuera de la tierra. Nos podemos desabrochar los cinturones y dar la vuelta por la nave, pero tened cuidado que se viene a la verano. Pues bueno, sumadnos por la ventana y ven las estrellas y ven las piernas los tiempos. Volvemos a nuestros asientos que parece que vamos a comenzar con el asentado. Nos abrochamos los cinturones que empezamos a defender. Parece que hay turbulencias, se los complica la gente que hace. Sustenadnos fuertes, que vamos a tener desnado y desnado. Sustenadnos fuertes. Sustenadnos fuertes. Sustenadnos. 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 Y la nave es estrella un poco pegándonos por allá. Sustenadnos fuertes. Sustenadnos fuertes. Vale, estamos todos bien. Estamos bien. A nadie le pasa nada. Estamos todos enteros. Nadie lesionado. ¿Cómo le vamos? Muy bien, nos quitamos los cinturones. Y salimos lentamente de la nave a investigar a ver quién nos encontramos. Vamos a ver qué es lo que hay a nuestro alrededor. A ver si hay alguien. Solo estamos nosotros. A ver si hay agua. A ver si hay algo. Investigamos todo. Llegamos a nuestro alrededor. Parece que hay una casa a lo lejos. Vamos hacia la casa. ¿Qué lejos? Vamos hacia la casa. Y entramos dentro de la casa. Pero cuidado. Que pueda haber alguien. No te vamos a entrar. Entramos lentamente sin hacer ruido. No, 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 no. Entramos lentamente sin que nadie nos escuche ni hacer ruido. No, 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 no. Cuidado que se escuche la ruido sin una sala. Rápido, esconderos. Y a tomar de un poco para ver qué le haces. Si no, 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 si no. Si no, si no, si no, si no, si no. Parece que no hay nadie. Ha sido un animal que ha tirado abajo. ¿Animal? Vamos a ver lo que es. Un animal o un bicho raro. Nos asomamos de nuevo y salimos lentamente sin hacer ruido. Cuidamos a ver si hay algo. A ver si hay algo de vida. A ver si hay alguien en mi casa. Ya. Cuidado. Que parece que se acerca un grupo muy numeroso. Por la ventana nos llamamos. Y invitamos a que se acercen unos bichos muy raros. Salte a la casa. No sabemos lo que es. Pero ahora le dicen a su bongo. Cuidado como viene. Venid, venid aquí. Pero por primera vez. Para ir a ir a hacer ruido hacia la casa. Esconderos de nuevo. Esconderos que no es un ejército. Se van a enterar que hemos llegado. Ahí lo quiero. Se van a enterar que van a llegar a su planeta. Y al diablo. Yo estoy. Parece que van a entrar en la casa esconderos bien. ¿Qué? Que van a entrar en la casa esconderos bien. ¿Qué? Que van a entrar en la casa esconderos bien. ¡Ah! Se habéis escondido muy bien. Se habéis escondido muy bien. Parece que se van. Volvemos a salir poco a poco. Y nos desarmamos con la puerta. Para ver si ya se han ido o no se han ido. Parece que se levanta un fuerte viento. Cuidado. Si intentamos salir de la casa como para vos. Si intentamos salir hace cada vez más viento. Ayudados con las aguas. No se han ido o 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 no. Sujetados con las aguas. Sujetados con lo que podáis. Sujetados con lo que podáis. Que hacéis mucho viento. Ayudados con las aguas. Que no se vuele. Ayudados con los delitos. Que nadie se huele. Ayudados con los delitos. Que no se huele. Mucho más viento. Mucho más viento. Cuidado con el delitos. Que no se huele. Se le van a comer todos. Pero voy a estar en la brastina. Volvemos a la nave corriendo. Volvemos a la nave. Por lo que se está en la nave. y que más canta para el de que vuelve entonces el descanso es muy fuerte apretar rápido apretar sin duda nos vamos de aquí despegamos en 3, 2, 1 nos pegamos ahora estamos empezando de nuevo al final nos permite la nave nos viene a dar el patente vamos a dar el patente ya hemos subido desde el final volvemos a la tierra un atletaje muy plástico un viaje un viaje vamos a llegar a la tierra nos vamos a abrochar los patentes y bajar a saludar a nuestros familiares somos puestos a nuestra tierra y nos vamos de la puerta abrante ¡No! ¡¡¡Gracias! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡M!!! Gracias por ver el video